Vamos Fabrizio Uy Uy, balita Ajá Sube Fabrizio Pide, pide, pide ¡Fabrizio! Esta seña Ella sabe, ella sabe Ahí, ahí fue Sigue ¿Está quieto? ¿Está quieto? ¿Está quieto? Mmm una niña recién me dio cuenta corre, corre, corre corre, corre, corre recupera, sigue vamos, vuelta, vuelta pide, pide sigue, sigue, luchala sigue, sigue ahí está grabando si quieres pausar le das a los dos rayos y yo ahí sigue, sigue bien, bien, bien atentate, bien, bien corre, balita vamos, chicos vamos, vamos Fabricio baja Fabricio baja, baja baja Fabricio 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 tuyo esa así tenía que llegar pasale pasa no, al medio era un poco